¿Has pensado sobre revisar la pared? ¿Puedes revisar algo para mí? ¡Aquí está! ¡Cobida! ¡Me voy a poner gorda y cebosa! ¡Una asiática gorda y cebosa! ¡Imane Stroll! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Voy! ¡Voy! ¡Entonces vas a sufrir una prueba con fuego! ¡Tenemos pecer en tu cuerpo para asegurar el futuro de la raza humana! ¡Venga, Harlow! ¿Estás ahí? ¡Vamos a poner una ranura más! ¡Verdad, Harlow! Estoy aquí. Sorry, creo que esta radio estaba cortando. Mira, necesitas volver al paradiso ahora. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Estoy en camino! ¡Bitches! ¡Surrender! ¡Aquí están! Esta mierda, tengo que ayudar a la gente aquí. Vale, al menos se ayudan ahora, más o menos. Madre mía, este tío, este tío está como una puta cabra, tío. Yo os ayudo para que me den el logro. Puta. No, la cosa es que ahora somos más, por eso... No, nos olvidamos entre nosotros, ¿no? No, 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 que me trago, que me trago. Uh. Ala, ala, ala. ¡Joder! No, no, no! ¡Joder! Necesito comer... ...chocolatinas y manzanas. LOL ¿Quién coño me dio? Ya voy, ya voy El lugar está en fuego Espera, ¿qué? Solo vuelve aquí Hostia, que vienen otra vez No me joda A ver, venga LOL, tío, pero así le Vale Perfecto Ya va, ya va Vale Ey, amigo, aguanta ¿Dónde vas, tú? Sí, la perra negra esa no se mueve, eh Hostia, tú, un grandullón Vamos a intentar primero matar a los A los enanos Bueno, enanos los cojones Son grandes, pero Son personas normales, me refiero De atrás Normal que mire el minimapa, colega Porque si no Hostia, 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 un gordo Suerte Hostia Primero hay que cargarse a los Normales Joder No, 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 que me quemo Vale Fuck, te polis Porque había comida, ¿no? ¿Dónde vas, tú? ¿Subnormal? LOL, 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 LOL ¿Que me violan aquí? ¿Qué? Madre mía, madre mía Voy a comer un poco Si sobrevivo a esto Voy a ser una jodida gorda, ¿eh? Joder 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 Venga señores, a por este Joder, es duro Hay que quitar el brazo Bien, ya está Todavía queda este Aquí No sé si se quiere morir Quemado Bien, bien Pero ven para acá, hombre Señores, ayudadme Pero, vale Me encanta el apoyo moral que me dan, ¿eh? Pero no, no te vayas Hostia, hostia Eso, eso Ven, 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 ven Un poquito más, un poquito más Un poquito más, venga Un poquito más Venga Un poquito más Estamos cerca ya Venga Ven Venga No te pares No te pares Eso, eso Así Así vamos más rápido Eso es Correcto Muy bien, muy bien Eso Ahí, ahí Ahora yo me pongo aquí por la espalda Harlow Harlow, estamos sin tiempo aquí Joder, más Mi arma está ya A la mitad de durabilidad No, no me pongo aquí Queda, 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 queda Tío, ¿llevas unas faldas o algo Este tío? Es un irlandés o algo Joder Joder Detallio, tío Eh, 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 eh Hostia, un ninja ¡Hostia! Este tío Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz A ver, es que es un tío con cuchillo Todo esto A ver, me voy a recuperar Porque si no Bien En medio de la carnicería Me pongo aquí a mejorar Le voy a dar Uno a este Volvemos aquí Y nos cargamos al córdoba Bien Bien, gordo muerto Joder, ahora son dos gordos Joder Toda la vida que quita Madre mía No tengo nada aquí para comer, eh Joder, ese tío Pero es que Pero tío Esto me parece mal Que la IA se quede quieta No, no No me gusta eso Me alejo por si Vale, no Ya está a punto de morir Tengo que usar otra arma Que esta ya Bien Pero no la dejes Joder Joder Hostia, otra arma Esta no Pero por qué tengo yo estas putas armas ahora Ah, mierda Ya no tengo ya cuchillos arrojaditos Ay, una chocolatina Ah, que se lo puedo volver a lanzar Ok Coño, aquí Este tío es súper fuerte, tío Coño, voy a matar a este pedazo Vale Vamos a ponernos aquí La mejor arma que tenga Porque, bueno Esta es la gran polla dura Y no la tengo puesta Esto No equipar Este es muy bueno También Este El problema es que esta ya la tengo rota A ver, a ver Este me lo pongo Este Ah, no Tengo que elegir el sitio Aquí Este También me lo pongo Aquí Vale Ahora mismo Me pongo molotov Venga Se lo lanzo Ahí, ahí Que le quito bastante vida Por lo que parece Hostia, ya murió Obvio, sobre la puerta Si no, si no, voy a entrar Estoy cortando mi camino Esto lo provocó Esto lo provocó Un puto loco No Lanzando un molotov Solo Oh, pero no dejes la motosierra ahí No Es un poco estúpido Dejar eso ahí Yo me la llevaría Entonces, lo que hacemos ahora Kessler Escucha, si Harlow Si Harlow dijiste que es cool Y yo diré que vamos a ver Que otro elegir Tenemos Bueno, podemos Estar aquí Y parta Y disfrutar El último Un poco de vida Que tenemos Sí, lo haces Bueno, aquí hay que ponerse Bien Espérate No huyas de mi, me quedo trabado ahí Gracias, amigo, lo digo Hay algunas cosas que tenemos que discutir Aquí, vamos a ver Estos A ver qué coño tiene Nada ¿Qué puedo hacer para ayudar? Si puedo electrificar las puertas Esas cosas fritas Seguirán cuando salgan Pero necesito una fuente de poder Los cables y las baterías deberían hacerlo ¿Me traes algo? Vamos a hacer esto Los cables son un shack Y las baterías están en un sitio de camping Ah, pero tienes un negocio Ah, interesante Es una gran arma, ¿no? Y mejorándola seguro que tiene un daño Vamos No sé si comprarla Porque tiene poco daño o tal Pero seguro que si lo mejoro Venga Seguro que si lo mejoro ¿Qué me ibas a decir tú? Ah, esto Yo sé que te preocupes con Dr. Kessler Pero él no es como Marcos Dr. Kessler ha pasado años Haciendo a la organización mundial Y ha hecho un investigación Y ha hecho un investigación sobre cómo virus muta Cuando se convierte en contact con factor externa Y seguro que él puede ser un poco excéntrico Pero ¿Quién no? ¿Y qué si te equivocas? Y si te equivocas Ah, por lo que te equivocas Él ha estado por ahí por ahí Hace mucho tiempo Confio conmigo Él es un hombre bueno Él no te preocupa ¿Quién está listo? Tienes que ir Claro Bien Bien Si, mantienes algo Bien Mejorar este Y este No Y no Hostia, ¿y esto? Ah, claro Me lo dio la tía, vale Vale, espérate Antes de... Tal Quiero equiparme las... No No Pala fuerte Y... Cortadora Joder Coño, no se pone ahí No me... Se quita automáticamente Por favor, vay a buscar a mis amigos Por favor, vay a buscar a mis amigos Por favor, vay a mi Me gustaría preguntarte algo ¿Qué puedo hacer para ayudar? Puedes ir abajo y ver la pared ¿Algo de ese gran barco? Sí Te bendito, pero... Que sí, que sí Venga, cállate ya Puta pesada A ti te vendo la mierda esta Que me dio la tía Esto también Te lo dejo para ti Y... Bueno, también te debería vender esta mierda Te vendo esto y... Este Bueno, este... Sí, este también Ya está Mi... Misión... Está... ¿Dónde está? Y no hay un texto de viajar rápido aquí No, ¿verdad? En todo caso, sería viajar aquí y ya está No hay un texto de viajar Bueno, vamos para allá